Y es que capitalinos denuncian oleada de robos de tapas de manjoles y alcantarillas, problemática que ha creado inseguridad para conductores y peatones quienes ya reportan accidentes. Veamos el siguiente reporte de Jairo Castillo. En Managua es evidente observar el robo masivo de las tapas de hierro del sistema alcantarillado sanitario, lo que representa un peligro para los conductores quienes esquivan los manjoles para no provocar un accidente. Sobre el sector sur de la Rotonda Cristo Rey y en los semáforos del Boer, las calles están sin tapaderas. Una cuadrilla de Enacal ejecuta un plan operativo para reparar y colocar dos tapas de plásticos que no son reciclables en la zona. Ya han habido varios accidentes en todo este sector, entonces se está tirando un plan de darle mantenimiento a todo lo que es alcantarillado y fluvial. ¿Cuántas tapas de manjoles se robaron los delincuentes en todo lo que es la Rotonda Cristo Rey? Estamos hablando de dos tapas, entre alcantarillado y fluvial. ¿Para qué ocupan estas tapas metálicas? Para venderlas por tonteras en la chantarrera. ¿Qué colocan tapas de plástico? Tapas plásticas no reciclables. Estas tapas metálicas son robadas por personas inescrupulosas quienes posteriormente las venden en chatarrera al ser material reciclable. Este pasado viernes, una señora que cruzaba la calle junto a su hijo sufrió un percance al caer en un tragante cuya tapadera había sido robada. Afortunadamente, la mujer resultó con heridas leves. Se conoció extraoficialmente que la policía realizaría un operativo en las chatarreras para recuperar las tapaderas de hierro robadas. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo.